bueno chicos pues ya estamos aquí con este paquetito que me acaba de llegar y que os quiero hacer un boxing porque si es lo que supongo que es creo que a más de uno os va a volar vale entonces vamos a vamos a abrirlo con un poquito de cuidado vale que ya sabéis que los cutes los carga el diablo así que mucho cuidado la verdad es que este paquete viene muy bien muy bien precintado vamos a usar opción b bueno pero muy bien bueno 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 si es lo que yo creo que es cerrar el cúter que la liamos bueno 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 señor sí señor aquí están estos son unos auriculares que pedí pedí por por aliexpress vale que se llaman la marca es cazeta bueno lo veis ahí está luego cazeta y concretamente estos son los cazeta ats creo que eran bueno os confirmaré el modelo vamos a dejar el modelo por algún lado y bueno como veis vienen precintados os confirmo el modelo porque había uno antiguo que era el AT creo y yo me cogí el ats que era un pelín más caro pero que era la reedición y que habían mejorado y no sé qué y nada la gente los pone de muy buenos auriculares a pesar de que son de fabricación asiática y no son extremadamente caros vale y yo los vi de oferta a la mitad de precio y me pareció una muy buena opción y me los y me los compré y nada hoy por fin me han llegado y aquí están bien esta caja aquí viene otra cajita bueno aquí las especificaciones que vienen vienen las letras moradas no sé si lo veis pone que es hi-fi profesional headphones que pesan 80 gramos y unas cuantas cosas tienen en inglés y en chino supongo que será bueno y si se deja que no lo tengo yo tan claro bueno ahí está si cuesta bueno dentro de esa caja no hay nada y aquí tenemos esta otra cajita que aquí pondrá lo que quiera que ponga que no entendemos y abriéndolo por aquí por ejemplo bueno pues nos viene una pequeña bolsita y ya está soy esto y aquí dentro pues supongo que nos vendrán los auriculares y aquí vienen más gomas vale eso sí que eso sí que sí vamos a ver qué más gomitas traen bueno aquí tenemos una otra más grande otra que es pareja la grande y otra que es pareja la chica ahí está vale y aquí están los auriculares bueno ahí va ojo cuidado estas que trae puestas las veis así es alucinante las veis así pero son de espuma no es goma es espuma es blando es alucinante y ahora las veis aquí que son macizas son espuma bueno veis obviamente que ahí se ve toda la la parte interna del auricular también veis que esta parte es rígida pero con alambre para que te lo puedas regular porque estos son in-ear y esto es la parte que te va a pasar por detrás de la oreja vale y a partir de aquí es donde empieza el cable que tiene muy buena tinta también vale el tacto es como bueno veis que viene con un pequeño velcro y todo para recogerlo chapo por esta gente trae un cable pues no sé a lo mejor es un metro y medio en total vale hasta los auriculares veis por ejemplo la unión que viene bastante chula conector muy parecido a los que usaba antes en Geyser y además vemos que tenemos micro aquí porque porque los pedí con con micro vale con micro para para el móvil y nada pues pues esto es todo estos auriculares valían 26 euros y los he comprado por 12 con envío y todo a España y me ha tardado bastante poco los compré en navidades y bueno no sé cuándo subir el vídeo vale pero hoy es día 12 de enero y ya los tengo aquí vale así que nada voy a probar a probarlos y nada ya os contaré un poquito qué tal van y si tenéis dudas pues nada me preguntáis vale un saludo chicos hasta pronto